hola hola mis corazones cómo están feliz y bendecido año nuevo 2023 amigo y amiguitas espero que dios les bendiga grandemente en este año yo por aquí les estoy mostrando algunos de los postres que hice ya saben que para el año nuevo o sea para nuestra cena de año nuevo pues siempre hago algo también para el 24 de diciembre y pues todo esto miren es un videito que yo por ahí fui haciendo una recopilación de cuando puse mi arbolito este como ustedes saben o los que me siguen de hace tiempo pues ya saben que ese arbolito yo ya lo tenía y por cierto muchísimas gracias que le dieron play a este vídeo gracias 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 este ya no sé cuántas somos en total nosotros pero por ahí ya vamos un poquito avanzados y pues fíjense que yo tuve mucho trabajo en este diciembre por eso los tuve abandonados estuve haciendo pedidos de pasteles pedidos de tamales y atole anduve en todas estas labores de la limpieza que tenía un desorden amigos como ustedes no tienen ni idea amiguitas amiguitos en mi patio chiquipatio porque ustedes saben que mi patiecito está súper pequeñito yo les digo siempre que mire lo de la sana distancia y pues está súper pequeño entonces rápido se acumulan cosas amiguitas y amiguitos entonces pues bueno lo limpiamos anduvimos limpiando anduvimos muy hacendosos con muchísimo trabajo gracias a dios tuve pedidos de los tamales de buñuelos de atole de pasteles y pues la cocina ya saben me quedaba patas para arriba amigas y amigos entonces pues hora de limpiar de lavar de ordenar y de acomodar todito todito quiero decirles que el día que estoy editando este vídeo pues ya mi cocina ya está ya está súper bonita súper preciosa este ya la terminamos por fin ya solamente son detallitos así cualquier cosita que le quiero poner este de algunas decoraciones pero todos a todo está quedando perfecto me encanta me gusta aunque yo sé que es una cocina muy pequeñita pues a mí me funciona amigos y pues eso a mí este pues me encanta cómo está quedando cómo quedó ya este por ahí les tengo unos videitos de la cocina de cómo quedó de ya lo final de la renovación que tuvimos también tuvimos por ahí yo les tengo por ahí una sorpresa de la renovación de nuestro baño pequeño ustedes saben yo vivo en una casa pequeña de infonavit y digo pequeña porque quizá pues yo quisiera una casa más grande verdad para pues poder tener como mayor comodidad pero aún así amigas y amigos mi casa es muy cómoda tiene todo lo que se necesita para pues para vivir verdad este y pues bueno yo por aquí les voy a estar este dejando este videito para que ustedes este lo vean para que vean cómo fue todo este diciembre para mí sólo es un poquito amigas y amigos de lo que hice en diciembre este no pude grabarles mucho porque la verdad este si tuve bastantes pedidos también tuve venta amigas y amigos de tamales aquí en casa entonces pues ya se imaginarán andábamos como hormiguitas como abejitas bien trabajadores amigas y amigos ustedes cuéntenme qué tal les fue en su diciembre del 22 del 2022 a nosotros pues nos fue súper bien tuvimos trabajo gracias a dios salud por ahí nos faltó un poquitito pero todo bien estuvimos un poquito enfermos pero nada de gravedad y pues miren amigas ya después hice la torre Eiffel como buena mexicana que soy miren aquí con todos los trastes vamos a acabar de limpiar aquí nuestras barras o encimeras y a continuar con el patio el patio la verdad que yo lo tenía amigos no sé si ustedes se fijaron pero bien desordenado y pues bueno este día hice la limpieza de acá de mi patio también la ve limpie muy bonita mi mi lavadora las ventanas todo amigos anduve limpiando el patio pues también le vamos a hacer una renovación espero que ya muy pronto ustedes puedan ver estos vídeos por lo pronto pues ya saben que yo les dejo muchísimo muchísimo agradecimiento a todos ustedes gracias porque pasas a ver mis vídeos porque me regalas tus like porque este te suscribe si eres nuevo o nueva por aquí y miren pues así fue de simple de sencilla la decoración este año no tuve nadita de tiempo amigos y amigas para decorar de otra manera solamente saqué lo mismo que ya tenía de hecho no compré ni un solo artículo este año salvo las plantitas que ven ustedes por ahí en mi mesa y creo que tengo una en mi refri de nochebuena fue todo lo que compré perdón aquí se me andan cayendo fue todo lo que compré esas dos nochebuenas y esas las compré el día de mi cumpleaños entonces pues bueno la verdad es que con muy poquitas cosas muy sencillo muy simple pero pues nos gustó estuvimos muy a gusto muy contentos pasamos el año nuevo aquí en casa con unos familiares un vecino etcétera este es mi nacimiento que por ahí me regalaron creo que hace dos o tres años ya no me acuerdo creo que tres y pues miren esto es todo no tenía más cosas en la cocina pues fueron muy poquitas cosas lo que puse por lo mismo amigos de que tuve los pedidos y todo entonces no tenía mucho espacio amigos para poder decorar este con todo esto de mis pedidos que tuve y pues miren por ahí está el el radio que me regaló mi hija el día de mi cumpleaños que me encanta yo lo disfruto tanto y miren por acá tengo mi trastiaje todo trasterío pero todo bien limpio ya y miren esto es todo lo que hubo aquí en la cocina estoy muy contenta amigos y espero verlos muy pero muy prontito les dejo saludos abrazos y los mejores deseos para este próximo año que tengamos salud porque de ahí parte todo amigos teniendo salud lo tenemos todo pues yo los veo muy pronto pero muy prontito con un nuevo vídeo con toda esta parte de las renovaciones de nuestro hogar y pues les dejo muchos abrazos muchos saludos y cuídense mucho chao chao